José Juan Valverde es nuestro especialista de la preferente. José Juan, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Bien. ¿Sí? Derrota 2-0 en Caravaca. No es sencillo el campo del Antonio Martínez, el morado. Pero seguro que es uno de los campos donde nuestro protagonista, Víctor, se sintió más futbolista que nunca. Víctor, bienvenido. Muy buenas. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Portero del cabezo. ¿Cómo fue ese encuentro? Bien, la verdad es que fue bonito de jugarlo, por decirlo así. Un partido en un campazo como es el morado. El Césped, que estaba bastante perfecto. Esperaba que las condiciones fueran otras, pero a diferencia del nuestro, no hay comparación. No es vuestro rival. No. Los rivales van a aparecer otra vez por el campo municipal de Cabezo de Torres y va a ser el Real el próximo rival. Por supuesto. Nosotros seguimos en el objetivo y quien nos dé por muerto se equivoca claramente. Sí, va a ser interesante, sobre todo, seguir compitiendo por la permanencia. José Juan, que es al final la zona en la que está el cabezo de Torres, que ha tenido una plaga de lesiones en las últimas semanas, los viene acompañando como si os hubiera mirado un tuerto. Pues sí, ahí seguimos intentando, pues seguimos trabajando, intentando nuestro objetivo ahora mismo, que es la permanencia, claramente. Y ahí estamos. Esperemos que así sea. También es una ventaja, lo digo tanto a José Juan como a nuestro entrevistado, al portero, porque están las bases promocionándose y es realmente el futuro. Si solamente miramos el primer equipo, estamos equivocados o no. Por supuesto. Está claro que al final un club no es solo el primer equipo. Todo lo que viene por detrás, si viene como con nosotros, que viene reforzando, bienvenido sea. El equipo también se ha reforzado la llegada de Ángel Écija, por ejemplo, el máximo anotador de uno de los subgrupos de la nueva categoría sub-23 o de Pablo Díaz, pueden aportar bastante al equipo del cabezo. Pues sí, la verdad que el chaval este Pablo Díaz ayer salió de titular y lo está haciendo muy bien en los entrenamientos. No tuvo mucha bola ayer, pero no entró mucho en juego, pero poco a poco cuando se vaya adaptando a la categoría, que no es lo mismo de donde viene a esta, pues yo creo que no va a aportar. No obstante, las plazas para el descenso están claras, Pablo, descienden los dos últimos, los tres últimos, porque tampoco... Todavía nada se sabe. No lo sabemos. Sabemos que ascienden los dos primeros y el mejor segundo, que se enfrentarían entre ellos, pero de los descensos nada se sabe. ¿O sí? No, pues claramente una gente dice una cosa, otro dice otra. ¿Y los dos últimos de cada subgrupo? Los dos últimos de cada subgrupo me dice una gente. Otra gente dice que pueden descender hasta cinco de cada grupo. Entonces yo no sé a qué atenerme ahí. Hombre, entre Mocésir con Mali y de Cuenca, un poquito de pausa. Por eso ahí hay una diferencia, pero que está ahí entre los dos y los cinco primeros, o sea, último. Bueno, en cualquier caso hay que dar un poco de certidumbre. Llamamos a la mesura, a la Federación de Fútbol de la Región, que sabemos que tiene muchísimo trabajo, sobre todo con su plataforma audiovisual, para que no se vean paraguas y esas cosas, o partidos a ras de césped, que no se ve nada, pero que se pongan con los reglamentos y que den certeza a los clubes para saber quiénes bajan en este caso. Ya sabemos quiénes suben de la preferente a la tercera división, en dos fines de semana se va a solventar cuál es el tercer equipo que acompaña a Águilas y Pulpileño en la segunda ref, pero falta en la preferente autonómica saber cuáles son los equipos que bajan. No, es una categoría muy importante la preferente y hay muchos equipos históricos que estuvieron hace no muy poco en la tercera división. Así es que necesitan también el mimo y el cariño. Se deben saber los ascensos, pero también los descensos. ¿Quiénes descienden? Claro, deberían de lanzar un comunicado, de pronunciarse. No, una circular aclarando la normativa, porque intuyo que el texto legal tiene que estar ya cuando empieza la competición. Bueno, si no pueden, porque tienen que ahorrar un WhatsApp. Un WhatsApp es suficiente o un mensaje de texto. Hay gente muy preparada, seguro, en la calle Cabecicos, que va a ayudar a los clubes a que sepan cuáles son finalmente los que bajan en esta temporada rara y extraña, ¿no, Víctor? Debido a la pandemia, al COVID. ¿Cómo lo estáis viviendo, por ejemplo, en un vestuario como el vuestro? Pues la verdad es que está afectando, yo creo que está afectando también bastante, sobre todo la preferente que se ha pasado también. En cuanto a lesiones y todo eso, ha tenido también que ver. Y los entrenamientos no son los mismos, claro, porque con tantas interrupciones... No has tenido pretemporada, yo de hecho me incorporé después del parón con el cabezo y la verdad es que me acogieron como uno más, sin problema. Y ahora ya seis finales que nos quedan, a morir en cada una de ellas. José Juan, ¿cómo está el entrenador? Asensio, que lo expulsaron sin deber hacerlo, porque él no dijo nada y lo echaron. Fue otro. Pero... Al final los entrenadores... Asensio está con muchas ganas, igual que todos, pero al final las velotas no quieren entrar. Lo que nos pasa, el otro día, ahí en Caravaca, en el Morado, en el minuto 44, un balón ahí al larguero, otro que tuvo Escobar, no quieren entrar el balón. Al final es lo que te da... Y te quita los puntos. Claro. Y luego en el 51 sale Gladyssonés y te la metes. Ah, es que Gladysson y Tomé... Ya te vas a buscar el empate y te piden. Hablamos de futbolistas diferenciales, ¿no, Víctor? Ya se nota. Se nota mucho. Pero que en el momento que quiera entrar, yo creo... Porque estamos compitiendo, si es que venimos a lo de siempre, lo de cada lunes. Estamos compidiéndole a todo el mundo, pero no quiere entrar. Si no se perdona en casa, la permanencia está asegurada. Pero hay que marcar esos goles. Claro. Sí. Seguida ya tenemos la cena pendiente. Ya la tenemos... Cena de equipo. De equipo, para el día 3. Sí, deseando, ¿no, Víctor? Sí, para hacer piña y ya a ver si empiezan a salir las cosas y que ya va siendo hora porque también tenemos mucho trabajo y ya es hora de que vayan saliendo. Bueno, pues tenemos pendiente la cena el viernes, ¿no? Del cabeza. No, este jueves no, al siguiente. Ah, vale. O sea, hoy el clame... Al siguiente jueves es vuestra primera nómina. Hay que aprovecharla. Así es. Esa es la especie, ¿no, Víctor? Es como mejor se paga. Además, en la tierra del pimentón, el cabeza de Torres. Víctor Monedero, portero del equipo. Gracias. A vosotros. Muchas gracias. José Juan Valverde, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Mucho ánimo, mucho ánimo. Muchísimas gracias, compañero. Sí, que la semana pasada viniste todavía un poquito más triste que esta. Ya va levantando el ánimo. Es lo que pasa, que tenemos que ganar ya. Tienes que comer más nísperos. Eso te sube el nivel, te sube el ánimo. Déjalo que encima que el pobre hombre está a dieta. Bueno, hacemos un pequeño alto en el camino y a la vuelta de consejos regresamos, como siempre, bien alimentados, repasando la preferente autonómica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!